antes tengo 100 de pasta quería pedir el mínimo préstamo posible pero cuánto puedo pedir voy a pedir 20 para empezar pero seguro que tengo que pedir más luego por lo menos no me crujen directamente con los impuestos otra psiquiatría como esa ahí y vamos a hacerla razonablemente simétrica vamos a si podemos sacar esta vez bien el truco del espejo falso vamos a hacer que intente ser lo más simétrico posible esto tiene que ir aquí esto tiene que ir aquí bien por ahora no va mal la cosa dos plantas una papelera rayador no es extintor que no es extintor para esto estantería sin duda de esqueleto lo primordial que tiene que ir ahí esto ahí a un 2 creo que va ahí ahí no sé no porque no y la pelea cambia de sitio tiene que haber algo distinto siempre para desconcertar y esto ahí y ya está tengo dos cosas de volver loca la gente sirven para eso no al fin y al cabo las salas de psiquiatría para que la gente se vuelva loca y tenga que quedarse encerrada en el hospital pensando que están locos y no no darles el lado del alta nunca porque hacemos que piensen que estén locos pero en realidad somos nosotros que nos aprovechamos muchísimo o no quiere ser una estrella de fútbol ha expresado su deseo de visitar el tu hospital ok si es una estrella de fútbol entonces sí no me digas quién pero una estrella de fútbol al final cabo vistas unas vistas todas cristiano ronaldo messi si en realidad son la misma persona les habéis visto juntos alguna vez ahora me vais a decir todos que sí porque juegan muchísimos partidos en contra pero no en realidad es mentira son la misma persona lo que pasa es que va tan rápido que hace como los ninjas y se duplica la imagen y puede parecer que está jugando en contra de sí mismo de hecho lo hace tan rápido que le cambia hasta el peinado pero es la misma persona así que todos los debates si cristiano ronaldo o si messi son totalmente inútiles para empezar porque son la misma persona y eso es lo que la gente no quiere que sepáis sin embargo quiere que compréis kitkats de forma líquida y os lo inyectéis en la vena y probablemente eso le guste de alguna forma al jugador de fútbol genérico porque en realidad son todos a la vez los 22 jugadores que hay en el campo son la misma persona y yo iba a hacer una sala de personal si puedo y en el hueco más ridículo jamás visto este es el hospital normal que me pidan aumentos de sueldos creo que empiezan a sospechar que no les aprecio porque construyó salas de descanso ridículas no esto no son ni sala de descanso ni nada son círculos lectores ponemos dos sofás ponemos dos plantas me vamos a poner la televisión aquí pero en el rincón como las prisiones ahí que la miren de reojo un par de plantas para que puedan leer mejor a tomar por saco para que discutan los libros que han leído últimamente pitón que estás mirando despedido bien todo va a pedir de mil house solamente necesito un quirófano como el agua esto lo tengo terminado por lo menos que termino un edificio ahora me falta poner asientos y papeleras y más salas y más máquinas de refrescos tienes ser pero tiene la máquina aquí bebe bebe dame tus cuartos con cuánto zoom puede hacer cuánto de con 20 hay que subir el precio esas máquinas no puedes comprar kit kat de forma en forma líquida en jeringuillas para inyectarte en vena y sólo pagar 20 seguro que la jeringuilla cuesta más que eso ya nada más se me ha olvidado ponerle escalefacción a los mamarrachos que van a estar aquí en la sala de descanso cuando estás de frío lees más intensamente y te puedes acurrucar y seguro que te tienes más leyendo siempre siempre hay gente deambulando o tú eres tú no eres listo todavía que hace fuera de clase vas a descanso menos mal porque estaba a punto de pegarte una pata en el culo para ver si descubría dónde estaba la puerta que estáis en la hora del bocata están todos descansando a la vez pero ya tengo uno con dos especialidades y otro con dos especialidades distintas a sólo tengo que fusionar los una misma persona y poder tener ya un profesor decente y todo mi resto de médicos van a ser guays y ya puedo contratar gente de inteligencia media supongo que me valdrán porque subirán al máximo y algo aprenderán espero que más a supongo que algo funciona de alguna forma pero poco a poco o no es una estrella de fútbol se le ve en la forma de caminar mí a lo está jugando con un valor imaginario es definitivamente una estrella de fútbol nada dicho que tenía que jugar al fútbol ahora por jugar fútbol antes ha habido un incidente en congreso de bailarines rusos hay seis personas con catarro atípico y necesitan ser atendidas inmediatamente necesitas construir una farmacia y me dan a dar 3000 de pasta puedo hacerlo pero necesito un edificio nuevo y darme prisa pero puedo hacerlo necesito estoy listo para enfrentarme a esta cosa que me has dicho tú literalmente va a aparecer el edificio antes un narices cuando vengan vamos a pensar necesito farmacia que está en tratamiento verdad dios ya vienen donde puedo poner los tratamientos aquí dios que cutre va a ser esto consultas un par de farmacias de la nada como por arte de magia mirar aquí estaban estaban todo el tiempo aquí pero no os habéis dado cuenta porque son farmacias invisibles estamos practicando nuevas pócimas y una de ellas es poción de invisibilidad pero sólo funciona con el con la sala en sí misma es un poco raro pero así como funciona construida ahora por lo menos sabrán a dónde ir y definitivamente tenemos enfermeras no es mentira pasa de contrabando relojes falsos así podemos sacarnos un dinero extra cuando le venda relojes a la gente y esta va a ser la farmacia buena ya tenemos que hacer la farmacia mala siempre siempre enfermería no eso es un poco más grande tratamiento farmacia o no cuánto un dos tres me cago en como organizo esto odio esos huecos y lo malo es que el resto de salas también van a ser mínimo de cuatro porque quiero poner inflatoterapia aquí quiero poner lo de las lenguas caídas este hueco de tres me mata este hueco de tres me hiere en lo más profundo es el peor hueco del mundo tal vez puedo hacerlo en plan pasillos a la despera central por qué no 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 puedo no me lo permite mi dios tenemos que tener una ventana para que chismorren las dos enfermeras así ha sido toda la vida y así será siempre tienen que hablarse entre ellas con la ventana porque aquí tenemos que poner a la mala y si pensáis que no voy a contratar porque me juego mucho en este hospital no voy a contratar una mala sabéis que sí voy a contratar una mala siempre voy a contratar una enfermera mala y una buena hecho y ahora con quién os jugaréis la vida restaura muebles no, por qué no supongo que eso le valdrá para servir para servir ungüentos y cosas de esas tu equipo ha descubierto una nueva enfermedad costillas de más ya tenía pacientes que me decían que tenían costillas de más y hace falta un quirófano ah no, espérate no he descubierto por qué me ponen que lo he descubierto nuevo la primera vez que estoy leyendo esto sí es de tu casa no tengo quirófano pero me estoy empezando a plantear ponerlo en aquí y puede que porque puedo mover las habita las las salas a lo mejor traslado a otro sitio estas dos porque aquí a lo mejor puedo poner un quirófano decente y así evitar el hueco de tres asqueroso que ha surgido de la nada porque estúpidos huecos de tres curaremos a la gente o los mataremos a todos oh, mira el deportista tan más que uno dando clase y el resto todos en las recreativas no les das la mano y te cogen el brazo no se puede hacer uuuh, arguiñanitis, por fin y eso era con la locura, ¿verdad? supongo que si a estas alturas sigues viendo a Carlos Arguiñano algo te pasa algo raro hay ahí todo el mundo tiene un límite de tiempo que puedes ver a Carlos Arguiñano porque al principio es gracioso al principio está bien pero luego resulta muy estomagante ya a la larga se repite bastante ¿por qué sigue habiendo vomitado por el suelo? por Dios ya, baum te voy a echar la culpa cuida el jardín de hortadillas pues tengo menos 1500 de pasta a limpiar vómito fantástico y tú a tu casa a morirte no os quiero hasta que no tenga especialistas oh, tengo que pensar dónde poner el quirófano necesito un quirófano y necesito que dejéis de vomitar por Dios madre mía que parece yo que sé aquí esto tobillo torcido oh tobillo torcido es malo porque me hace falta lo de las escayolas me parece no, un momento ah, no, es verdad aquí curamos los tobillos con pócimas en plan RPG maravilloso vender una poción de salud más 50 y entonces pues claro ya se le cura el tobillo torcido y lo que sea perfecto 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 Dios no sé cómo organizar esto todavía quiero poner aquí a ser posible el quirófano y tal vez inflatoterapia laringología como se llame la otra y no sé qué más poner y tal vez debería poner también pues típico aseos y sala de personal pero el espacio es limitado y esto es muy grande y no tengo dinero y la gente sigue queriendo que tenga quirófano pero no tengo quirófano y no sé si tengo los médicos para poner el quirófano y eso hay un jugador de fútbol tan importante que no me dicen quién es tengo a alguien que sepa no tú espérate no tengo a nadie de verdad ¿dónde se han ido mi gente de quirófano? tengo a uno aquí pasando consulta eso lo sé ya pero necesitaré que no tengo dos tiene que haber a alguien no había uno que tenía no había alguien tengo que mirar mi lista de he salvado seis personas me siento súper orgulloso ¿y quién? ¿por qué? te he invocado aquí vedel ¿por qué no lo has limpiado? hay una cosa que puedo hacer que no he hecho vedeles voy a tener que pulsarlos automáticamente prioridad voy a poner un poco más la limpieza las plantas si se marchitan me da igual se trata de eso que las plantas se marchiten y así que la gente piense que está peor de lo que está porque hacemos la prueba de tocar la planta y tú deja de no estar desmoralizado toma 10 de pasta y tú limpiar más el suelo que esto es una pocilga tengo que hacerlo uno por uno es súper frustrante tú ahí no del todo porque si pasa algo también lo puedan hacer pero la prioridad luego contrataré más y los dejaré en plan genérico pero de todas formas quiero que limpien más el suelo por lo menos por ahora es asqueroso esto me está dando vergüenza ajena venir al hospital este y sabéis que no tengo ningún respeto por la opinión de mis pacientes ni nada y aún así me estoy sintiendo mal pero me estoy sintiendo mal yo por ver tanto vómito si la gente se muere porque esto es una pocilga me da igual pero tengo que verlo yo y además tenemos un jugador de fútbol es definitivamente un jugador una estrella una estrella de fútbol quirófano ¿dónde pongo el quirófano? vamos a poner el quirófano antes de terminar por ahora ¿cuánto hace falta que sea de grande el quirófano? ¿esto que es 6x6? la última vez que descubrí cómo contar parece que sí 6x6 1, 2, 3, 4, 5 no puede ser de otra forma no lo hubiera querido de otra forma y aquí hay 5 de ancho no lo puedo meter aquí y mover esto ¿cómo pongo yo cosa de poner? ¿cómo? ¿cómo meto yo esto aquí? ¿cómo lo meto? y ahí queda un hueco de 3 asqueroso este edificio lo estoy empezando a odiar ya ¿ha sido un error? he jugado con poderes que no comprendo ¿cómo? ¿qué propongo aquí en medio? en plan yo que sé sala de toros voy a poner muchas ventanas podemos hacer un espectáculo como una alguna especie de deporte extremo y vamos a poner ventanas alrededor y a lo mejor como si fueran combates de robots vamos a ver a los dos cirujanos peleándose para abrir al paciente que estará en medio o algo así es que no sé como esto va a estar organizado regular es que voy muchísimo sobre la marcha ahora mismo pero es que 5 cuadrados es asqueroso no puedo meter aquí na na no hay sala si hubiera sala de 3 me ahorraría mucho dos de cabeza aquí meto una aquí meto otra y me queda un pasillo en medio luego tener que mover las salas de sitio creo que me cuesta dinero tendría sentido pero lo voy a meter aquí a esta este edificio es lo peor ahora lo de las ventanas lo voy a hacer vamos si se pueden pelear los médicos de todas formas para abrir al paciente que esto va a estar en todo el medio puedo meter ahora si quiera esto el cambiador limpiado las manos mirar los rayos X y un par de plantas nunca vienen mal y un par de radiadores también que paséis calor ahí dentro que vais a sudar peleándoos con los bisturís a lo mejor como si estuvierais haciendo una especie de combate de esgrima y dos plantas ahí fantástico y maravilloso estupendo tengo cirujanos pues claro que no tú que miras a las musarañas es que eres listo si tan listo eres tú de que eres psicólogo demuéstramelo tenemos un nuevo profesor en clase ahora podéis tener ideas y psicología y dónde están mis cirujanos esto es un problema y tú vas a estrenar una nueva sala de psicología para poder hacer el truco del espejo te hemos contado cómo era el truco del espejo ¿qué hace? Piquelet ¿qué estás haciendo? aunque sé que no te he puesto de profesor pero si sé que voy a necesitar dos cirujanos ¿por qué no te he puesto de profesor? me lo puedes explicar porque se me ha olvidado quería haberte puesto el sentido hubiera tenido que te hubiera puesto a ti de profesor que cirujanos necesito dos mínimo ¿no lo comenté antes? ¿qué coño he hecho yo con el aula? tenemos un cirujano Piquelet ahí Kirkcliffe tú me pedías un aumento de sueldo ¿verdad? porque no llegaste a aprender nada más maravilloso pero tenemos un problema no tengo ningún cirujano aparte de estos dos es una emergencia ya veré qué hago con el aula Piquelet si estás despierto a pelearte con el bisturi con el otro combate a muerte ahora ya voy a poder dejar de enviar a la gente a casa pero ¿pero esto qué es? esto lo tendré que reorganizar yo así no puedo vivir esto es el caos si vivimos en estas condiciones los terroristas han ganado esto no puede seguir así esto lo tendré que cambiar cuando pueda pero no tengo investigadas muchas salas tampoco lo cual me recuerda tampoco tengo gente de pensar a ver si me a ver si me fabricas unos cuantos porque necesito un segundo inventor investigador o como se llamen para poner ahí pero es que ahora mismo estoy un poco fastidiéete Fene has elegido bien ah no Fene es la médico la enfermera digo has elegido bien la pócima pero bueno bueno podemos empezar a operar lo cual es un pequeño alivio pero que demonios necesito más tengo detó por ahora me falta inflatoterapia cuyo tamaño mínimo es 4x4 y me revienta tu saldo bancario es muy bajo podría pedir un préstamo nos ha fastidiado si lo que intento evitar es pedir un préstamo necesito un investigador más para que me investiguen las cosas que voy a dejar preparadas ya si recuerdo bien lo cual es bastante probable que no necesito subir material de diagnosis ¿verdad? ¿y material de curas? tal vez eran esas dos las importantes pero desde el último día hoy se me ha olvidado como es normal juego nada más que de vez en cuando porque jugar muy de seguido esto me recorta la esperanza de vida o sea estoy jugando en velocidad mínima y el jugador de fútbol y no tengo Dignotis dinero para nada la gente es muchísimo muy poco profesional el Bedell se ha vuelto loco y ha entrado a pasar consulta a que le digan que está loco pero ya lo sabemos todos tenemos al cadáver de Jenny Wilder momificado en la esquina pero por lo menos tenemos el truco del espejo que es un clásico que ha vuelto para quedarse y el rincón del chismorreo que también así que por lo menos las cosas básicas están hechas pero puedo comprar tres edificios más a lo mejor este edificio será mejor que este para poner las cosas de poner no lo sé pero es que este edificio tiene un número raro tal vez podría poner inflatoterapia para terminar por hoy no tengo dinero tres mil si esto no cuesta nada si esto son dos tubos y una aguja para hacer la máquina eso no me engañáis si eso eso no es nada eso lo habéis robado debajo de de un hornillo de estos de butano ¿cuánto préstamo puedo pedir? oh dios eso es malo voy a pedir lo mínimo que pueda inflatoterapia 4x4 ¿verdad? 4x4 ¿podrías ser de 3x4 o algo y encajarte ahí? para poner la maquinucha esa tampoco me dirás que haga falta demasiado aquí en la esquina ya total ya esto no hay dios esto es jauja aquí la máquina festival del humor me da igual todo voy a poner extintor que esta máquina sí que puede explotar ahí 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 y aquí ¿por qué no? sí ¿no? tal vez ahí por poner y puede contarte más médicos hemos probado todos nuestros diagnosticadores con este paciente o no sabemos lo que tiene ¿qué hacemos con el paciente? enviar al paciente a casa oh no más salas de diagnóstico no he subido mi porcentaje de diagnóstico pero solo tengo un investigador voy a tardar un montón en investigar cualquier cosa enviar al paciente a casa quiero decir no voy a poder desarrollar más salas de diagnóstico porque no me las van a investigar la gente porque van a estar no sé cómo investigar necesito un compañero me siento solo y he empezado a hablarle al extintor y ahora es mi mejor amigo y va a ser mi padrino de boda pero no pudo venir y ahora porque es un extintor y ahora me he enfado con él y no nos hablamos así que la investigación no avanza una mierda ya lo sé Kraton pero es que tus posibles compañeros son tonticos aunque bueno tampoco es que seas lo más brillante del mundo cuando tiene un Rolls Royce y de todo pero da igual se ha vuelto loco podemos enviarle a que haga el truco del espejo con los psicólogos porque su mejor amigo es un extintor así que así que estoy fastidiado es lo que quiero decir con todo esto material de diagnosis voy a bajar esto más todavía es que necesito esas investigaciones al 40% no espérate material de curas no sé cómo funcionan los porcentajes 35-35 o sea dos creo que son las importantes puede que la esté cagando a niveles estratosféricos es una posibilidad que estoy dispuesto a admitir quietos he tenido una visión los aseos pueden ser de 3 nope la sala de descanso puede ser más pequeña todavía estúpido hueco dios eso lo voy a tener que organizar Burlin quiere más dinero nos ha fastidiado porque ha visto lo que quiera ser esto y ha dicho oh dios mío no me lo puedo creer porque aparentemente es pijo y dice yo aquí no pienso trabajar ni loco así que les sacaré todos los cuartos que pueda porque esto es una cosa horrible que no tiene lugar aquí pero es que ¿qué hago? es el ancho este un cuadrado de ancho más y me queda todo niquelado te dejo esto ahí madre mía como encajan como un puzzle todas las salas pero no ahora tenemos aquí una especie de pi lo cual es bueno va a ser el ala pi con forma de pi los pasillos gigante y con cuatro estúpidas salas en esto que es gigantesco esto lo tengo que reorganizar lo cual me costará dinero eso no 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 estrella de fútbol sin nombre el futbolista olvidado va a ver que esto es una especie de circo donde no hay normas donde reina el caos la anarquía probablemente estemos robando miembros a la gente y vendiéndolos al mercado negro pero ya no se me ha olvidado decir que ese paso del plan estaba superado y ahora podemos tendremos que crear nuestro propio mercado negro de falsificación de de ropa de marca de moda probablemente bolsos empezaremos falsificando bolsos que eso es caro siempre y se vende bien y entonces tenemos que tener hemorroides no tener hemorroides tal vez pero no tiene relación aunque tal vez sí tener nuestro propio taller ilegal de chinos porque tienen que ser chinos son los años 90 tienen que ser chinos haciendo falsificaciones de marcas de ropa en el desban que probablemente la entrada esté por aquí en alguna parte en la sala pi porque no sea por hueco y y falsificar bolsos y ese dije que iba a ser nuestro último paso de nuestro plan pero en realidad todo el mundo sabe que hay una cosa más maléfica todavía que hacer después de robar órganos a la gente y venderlos en el mercado negro después de hacer trata de blancas después de esclavizar chinos porque van a ser chinos siempre son chinos que es efectivamente el negocio de la descarga ilegal de canciones montaré mi propio top manta pero será en el próximo hospital si llegamos si consigo no palmar en este hospital que la cosa va a regular no hay nadie en la sala en la cúpula del trueno así no avanzamos a lo mejor podremos poner ahí 5 o 6 ordenadores copiando CDs a casco porro y venderte lo último de David Bisbal y todo eso así que ese es el último paso el paso más malvado es un paso tan malvado que hasta ahora no lo había desvelado porque es demasiado retorcido para que la gente lo comprenda es como no tío ahí ha sido demasiado lejos lo de la trata de blancas a lo mejor lo puedo comprender pero copiar CDs ahí te has pasado eso ya es demasiado y lo comprendo comprendo que os podéis sentir afectados por sugerir que vamos a hacer copias de CDs pero si queremos triunfar en la vida de vez en cuando tienes que pisar unas cuantas cabezas y efectivamente la copia ilegal de CDs va a ser la forma en la que triunfaremos en la vida solamente si puedo superar este hospital y decido cómo reorganizar esta maldita sala y dónde poner la trampilla para tener allá a mis esclavos haciendo copias falsas de bolsos súper mal hechas pero bueno voy a dejarlo por hoy lo que quiero decir con todo esto es que voy a dejarlo por hoy y otro día continuaremos porque aún no hemos explotado pero algo explotará probablemente el infla cabezas ese ¿qué hace? ¿cuándo? Burling Burling ¿qué haces aquí? Burling ¿tú no eras el antiguo profesor? ¿echas de menos tus días de profesor? tú deja de intentar y el tema la gente no quiere estudiar aquí ya nadie vete a pasar consulta de psiquiatra hay dos psiquiatras ¿desde cuándo? Fenley Petsmith ¿desde cuándo tienes ¿quién te ha dado un cuchillo? ¿dónde lo has robado? ¿desde cuándo tenemos aún a uno con dos especies? ¿cuándo has ocurrido tú? no me acuerdo de ti Podwick ya sabe pensar fuera y ven aquí ya tienes un nuevo compañero por fin Crafton te presento a Golden ¿Goldenton? no te fíes de él se llama Golden es raro y el caso es que ¿dónde estás tú? Petsmith ¿qué coño haces cuando todo el mundo sabe que quieres ser profesor toda la vida? ahora sí Podwick que me ha pedido dinero ahora mismo y no sé si me puedo fiar de él va a ser mi paso va a ser mi mi elegido si aprende a cortar con cuchillo y tenedor si aprende a comer con cuchillo y tenedor como las personas y no como los animales que lleva comiendo hasta ahora me puede servir de profesor y ser mi último profesor ya por fin y poder hacer gente decente ¿y dónde estás? deja de mirar a la musaraña burlín de verdad aunque eres psicólogo tengo que saber que mis psicólogos están todos locos pero oye te ha tocado te ha tocado la sala de psiquiatría buena la que tiene vistas al váter así que por lo menos oye que seas uno de mis tres originales hemos mejorado cosas guay que seas uno de los tres médicos originales que venían con el hospital te ha servido tienes contactos y puedes manipular ahí a la gente para que te toque la sala de psiquiatría buena siéntete orgulloso pero ya por fin mis esperanzas están todas puestas puestas en podwick y tal vez debería constatar un par de tú eres lo peor profesor de costura ya está están enseñando a utilizar el bisturí seguro que te entusiasma conduce coches de carrera muestra perece le falta motivación bienvenido al equipo por supuesto por lo menos son baratos persona temería que no tiene ningún cuidado pues estamos enseñando están repartiendo bisturís y hemos montado aquí una especie de arena a lo gladiador para que la gente se pelee con bisturís porque aparte no ha venido ningún paciente desde que envía todos a casa porque tenían costillas de más y es como eso es raro en lugar de decirles sí podemos curarte parece que han perdido la confianza en nuestro departamento de cirugía que ya tenemos médicos te lo puedes creer era una cosa que antes no teníamos ahí era donde estaba el problema fíjate que cosas pero que vamos a cortar ya vamos a vamos hay gente que tiene sonolencia contrataré un vedel para arreglarlo busca la perfección experto en formación perfecto pues ya está voy a cortar ya voy a cortar ya que si no no paro pod we que aprende maldita sea y menos 69 de dinero parece un buen momento para dejarlo no hemos llegado a terminar un año entero pero estoy en velocidad super mínima todo el rato aunque ya lo puedo creo que ya lo puedo poner a más velocidad pero entre no parar de hablar y estar acojonado a que algo explote no hemos avanzado nada pero oye las cosas están medio construidas tenemos una sala de recreativos eso conta para algo ¿no? es pequeña y tenemos un círculo de lectores con una televisión que en realidad está más que de adorno porque está todo el rato con interferencias de esto cuando está la pantalla en gris así nada más que para crear ambiente quieras que no el sonido ese sirve para echarse unas siestas cojonudas no sabemos qué enfermedad tienes todavía vete a tu casa no tengo esa sala ¿verdad? no no la tengo oye investigar ¿qué estáis haciendo? investigar maldita sea deja de hablar con el con el extintor no es una persona de verdad se ha investigado el cortador fantástico bien pues el próximo día seguro que no se me olvida pondremos el cortador ahora sí ya no fuera no este hospital es temerario es demasiado puede conmigo y tengo que reorganizar esto esto no se va a quedar así este edificio me ha quedado decente no tiene bancos la gente tiene que quedarse de pie como en el metro luego los pondré cuando tenga dinero pero esto 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 ¿qué es? ¿esto qué es? lo solucionaré el próximo día espero no sin duda lo tengo que solucionar esto es absurdo probablemente ponga un pasillo central no me cabe no sé cómo ponerlo algo me inventaré tal vez en la esquina pueda ponerlo de alguna forma como los puedo mover no sé si me cuesta dinero lo haré el próximo día pero esto esto es esto es es que es feísimo nada más nos vemos el próximo día con más cme hospital cme hospital teme hospital es teme porque el h es muda y no se pronuncia así que teme hospital nos vemos el próximo día adiós